Buenos días, entre comillas. Lo digo porque hoy, desgraciadamente, un día más de huelga indefinida, tanto en la especializada como en los de ejercicio mixto, y ayer un día de huelga también en atención primaria. Desgraciadamente, sobre todo a nivel de especializada, nuestra interlocución con el Ministerio de Sanidad es cero. Nuestra directora general, doña Belén Hernando, directora general de Lingesa, porque hay que recordar que dependemos, tanto Ceuta como Melilla, del Ministerio de Sanidad, porque no tenemos las transferencias realizadas, la interlocución es inexistente. No entendemos, como a día de hoy, con una huelga indefinida de más de un mes de duración, con treguas que hemos tenido durante la Semana Santa, por si había alguna llamada, y sorprendentemente y decepcionantemente no se ha producido dicha ansiada llamada, pues la huelga continúa. Lo primero, en nombre de todos, pedir disculpas a los pacientes, pero esta huelga que estamos haciendo es ya el basta ya, el basta ya de ese maltrato a la sanidad pública de Ceuta y Melilla. La Unión Europea ha reconocido que Ceuta es la peor sanidad pública de toda España, solo por detrás de, curiosamente, la ciudad autónoma de Melilla. Nuestra situación, como digo, es límite. La sanidad pública agoniza y si no hacemos algo, pues tendremos desgraciadamente que firmar el certificado de función de la sanidad pública. Hay servicios como el de traumatología, que hemos pasado de ocho facultativos antes de la pandemia ahora a cuatro y tenemos riesgo de tres. Teníamos guardias presenciales de traumatología en el hospital. Actualmente ya no puede prestar servicios actualizadas. Si alguien piensa que esto no es una tragedia, de verdad. Y por eso, aparte de disculparnos ante los pacientes, que son los principales afectados y por los que estamos luchando nosotros para que haya una sanidad de calidad, porque Ceuta y Melilla no son menos que el resto de España, por eso además invitamos y casi instamos a la ciudadanía a que salga a la calle, a que reclame sus derechos, su derecho fundamental a una sanidad pública de calidad, como tiene el resto de España. Es la única forma. Si hay que montar una marea blanca, pues que se monte. Lo importante es que los ciudadanos de Ceuta, los ciudadanos de Melilla reclamen esos derechos, el derecho a una sanidad pública. Como digo, no es de recibo que el Ministerio de Sanidad con las siguientes cifras. Se las digo hoy, solo en concreto hoy, se han suspendido las consultas de cardiología, medicina interna, neurología, otorrinolaringología, ginecología, oftalmología, el 50% de la actividad quirúrgica, más los 300 pacientes solo ayer de atención primaria. Estamos hablando de una cifra acumulada, porque a nosotros no nos gusta frivolizar con cifras de seguimiento, sino con las consecuencias reales sobre los pacientes, una cifra acumulada de, a día de hoy, casi 2.300 pacientes, citas desconvocadas, suspendidas por la huelga y casi 140 intervenciones quirúrgicas. Esa es la realidad. La realidad que nosotros de luego sufrimos, que padecemos, pero que parece que en ingesa, en la persona de su directora general, doña Menina Hernando, esas cifras parece que no le interesan, porque no nos coge el teléfono.